¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar unas cosas bien padres que pasaron en estos días aquí en Charlie Rock Monitor Lizard y es que empezamos con la temporada de reproducción de los monstruos de Gila, ya les habíamos platicado hace un par de videos cómo van creciendo los folículos a las hembras y todo eso, interesantísimo pero otro de los procesos que ayudan no es forzoso, pero ayuda y le das un ambiente más natural al animal es el enfrentamiento de machos ahorita se los voy a platicar un poquito más a fondo, pero bueno, es una cosa muy normal que pasa dentro de su hábitat natural que lo controlamos estamos revisando que no se les pase la mano y eso, pero se ve se ve padre es bastante interesante porque tampoco se hacen mucho daño, ni se muerden ni se desangran, ni nada pero es más como una como un combate de de fuerza, de cuerpo a cuerpo de yo te venzo de yo te derroto de yo te derribo entonces este la verdad es que está muy padre y hay unas tomitas muy padres que ojalá les gusten y empezaron a hacer nuevos varanitos en Charlie Rock de momento solo les voy a pasar así una pequeña probadita de lo que va a ser pero para esos amantes de los varanos manténganse al pendiente así que vamos a darle y pues así empiezan los combates de eloderma suspectum sintum la realidad es que son combates más allá de morderse como les decía lastimarse es a derribar un poco de golpes de cabeza y es un proceso que que si está bien identificado en todos los todos exactamente en todas las especies deloderma como un proceso antes de la reproducción los machos se confrontan y ya de ahí el ganador o quizá los dos se van con su con la hembra pero parece que es un proceso hasta hasta estimulante de la espermiogénesis y pues en esta ocasión lo vivimos hace unos meses para los seguidores del canal con las eloderma salvaretsi nos fue favorable tuvimos puestas fértiles pero en esta ocasión ahora les tocó a los gilas y muchos me dirán oye ese gila está muy chiquito pues no está tan chiquito nada más que el grande está muy grande ya tiene 12 años el suspectum pero sin embargo jamás se mordieron siempre estuvieron como supervisados nunca los dejamos ahí así como de a ver qué sucede es un proceso que vuelvo a repetirles está muy bien documentado en todas las especies y son golpes son derribos se abrazan se están intentando pues ahora sí que sacar el macho el macho dominante que tienen dentro y también pues el macho el otro se ve más chico pero es un macho adulto es un macho que ya está en peso está bien a lo mejor es un macho un poquito más joven y bueno comparado con el otro monstruo es difícil por les repito tiene 12 años para un reptil ya eso es algo muy 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 maduro sin ser viejo porque pero pero o sea si se dan cuenta el otro hasta el otro estaba el más flaquito está dando como como más batalla de la que de la que realmente este se esperaría tampoco está siendo tan tan brusco el el síntum pero es un proceso bien interesante porque vuelvo a repetirles nosotros lo lo documentamos lo ha documentado muchísima gente está en los libros está en todo eso y y la verdad es que fue curioso se metió y enseguida empezaron como los derribes cabezazos de hecho por eso son estos osteodermos de de los lados los laterales de la cabeza que son estos estas escamas salidas que que sirven un poquito para para protegerse de los impactos que se dan cabeza con cabeza y fue muy 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 estimulante tengo que aceptar que que si independientemente de lo bonito que podía ser eso o interesante para los que son de acá de México estoy seguro que también en sus cabezas este momento de de ver a estos a estos dos muchachos sobre todo ahí en esa parte dándose los cabezazos pero estoy mira está Silver estaba asomado estoy seguro que en todas las cabezas de los mexicanos sonaba esto lo que necesita es sacar por lo menos dos golpes Maicedo está verdaderamente montando en un salvaje montando en lo que le puede mandar una surda sabrosa ya no se va a parar anda por Marte este compadre que clase de impacto le acaba de meter una surda que la estaba pensando Ray Beltrán lo había estudiado en el primero y en la segunda tenga tenga para que se entretengan y adiós señores mal no te escucho y pues cierto es que nada más porque nosotros ya los tenemos sexados por ultrasonido pero hasta podría parecer esa quererle levantar la cola aparentemente parece como que fuera una situación de 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 copula pero no por eso la importancia porque a lo mejor un ojo no tan experimentado no quiero decir que soy experto en el tema pero a lo mejor un ojo no tan experimentado podría pensar ah pues es un cortejo están cortejando son macho y hembra y no en este caso como ya los tenemos sexados al 100% de que ambos son machos y cuáles son las hembras pues estábamos seguros de que bueno estaban en una onda de dominarse sí o sí pero bastante interesante esta escena que nos dejan ver y miren amigos por fin el misterio la espera ya estábamos cansados de estar esperando de hecho ya son dos de hecho ya son dos los que cortaron vean aquí cortó uno y déjenme veo y acá otro y ustedes dirán charly nos enseñas varanos todo el tiempo que de especial tienen estos la maravilla de que es un cruce de híbrido es un salvator o es un varano híbrido cruce con kuminji y dirán charly tú ya nos mostraste híbridos de kuminji que tienen de especial estos que son kuminji por super high hielo solo les puedo decir que de esta apuesta se vienen cosas muy cañonas muy muy cañonas nada más esto que se ve aquí como amarillito es el vitelo todavía el varanito supongo que va a estar unos dos días allá adentro en lo que absorbe parte del vitelo si es que todavía tiene que absorber el vitelo no siempre lo absorben por completo a veces solo una parte pero vean nada más ese pequeño dinosaurio se vienen unos nuevos nacimientos vean esa carita vean esa carita de dinosaurio dentro del huevo así empieza la vida de estos animalitos de verdad pueden pasar mil puestas y no deja de encantarme ver esto no no tienen una idea en unos días veremos qué tal están de color y amigos espero que les haya gustado el vídeo esa siempre es la intención y antes de despedirnos me gustaría comentarles porque bueno llevamos como todo este seguimiento del proceso que fue el tratamiento de la voz esmeralda macho que nos llegó que tenía un par de semanas acá con nosotros para quienes no lo sepan nosotros tenemos una boa esmeralda hembra super sana super bien una de las consentidas de charlie rock nos llegaron dos dos con bueno la pareja del condro entonces eran dos proyectos que me hacían mucha ilusión sin embargo el machito que nos llegó nos llegó desde un principio mal muy mal muy desnutrido ya con temas digestivos muy muy jodidos acudimos a lo que se debe de hacer primero un veterinario para ver temas de desparasitación para ver tratamientos para sacarlo adelante se necesita mucha constancia pero para quien comprenda un poquito del tema sabe que lo que son boas esmeralda morelias viridis o sea pitón verde de árbol o chondros son animales muy delicados y son animales que resisten poco los malos cuidados entonces o las cosas inadecuadas lamentablemente el macho falleció ya ya hoy 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 en la mañana ya lo vi mal ya lo vi abajo de la percha es un signo de de que bueno ya ya no vienen bien y pues ya falleció por lo menos ya está descansando se trató con muchos muchas maneras licuados tratamientos vitaminas todo desde la asesoría de muchos profesionales que estuvieron y ante todos les agradezco a todos ustedes que estuvieron ahí ayudándome pero pues ya no ya no lo aguantó entonces este pues ni hablar ni hablar es parte de esto si me duele si es 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 lamentable que pasen este tipo de situaciones por ahí un una persona escribe así como de ay últimamente estás subiendo todos tus animales que les están se los está llevando la chingada pues que no los cuidas o no entonces es curioso porque porque esto nos pasa a todos y yo le he platicado digo si este animal se hubiera mermado conmigo hubiera estado mal conmigo ahí me hubiera sentido peor pero bueno fue un animal que llegó ya mal aquí y que intentamos sacar adelante pero se hizo todo lo que estuvo dentro de nuestras manos y ni modo y quien se dedica a esto pues es la realidad que muchos no los muestren o no los mostramos porque yo apenas me abro para enseñarlo es la realidad pero esto nos pasa a todos a todos quien diga que no miente entonces es una realidad se hizo lo que se pudo por esta por esta Coralus no quitó el dedo del renglón de empezar a tener el trabajo pero pues conseguir un animal este yo no lo pagué yo no lo compré era era un trabajo con un con una persona este que él ya también estaba alertado desde que me lo pasó le dije oye viene muy muy mal pero me duele por el animal porque son animales que no son no son sencillos son animales que que necesitan necesitan cierto cierto tipo de cuidado entonces me duele un poquito vamos a hacer una necropsia para ver que que fue lo que sucedió charlie de terribilis que te mando un fuerte saludo un fuerte abrazo que láncense a su canal está subiendo contenido con todo charlie de terribilis me pasó el contacto de un tipazo que se llama ignacio solano que sin dudarla tiene ya muchos años me comentaba que tiene 10 años trabajando exclusivamente con coralus es un crack ya las ha creado le ha ido muy bien y sin dudarlo me ofreció su ayuda y lo platicamos y me comentaba que es un tema difícil porque en las importaciones vienen acompañados de loros y estos loros a veces tienen clamidia no es la misma clamidia quiero creer que no es la misma clamidia que afecta a los seres humanos porque no es una enfermedad de transmisión sexual pero es una clamidia que afecta directamente al digestivo al sistema digestivo y lo manda al carajo entonces pues ya con una con una necropsia podremos ver qué fue lo que tenía qué era lo que lo que tuvo qué fue lo que le afectó entonces pues a intentar trabajar sobre ello por suerte pues siempre estuvo dentro de la cuarentena nunca se acercó a ninguno de los bichos acá el gancho con el que se manipulaba se desinfectaba entonces pues es parte de lo importante de hacer cuarentenas eso es un tema que igual en una de esas en un video tocamos pero imagínense que a lo mejor tenía algo contagioso o algo y yo lo meto aquí pues nos despedimos de muchos de la colección entonces es la importancia de no meter a un bicho que no sabes de dónde viene que no viene sano que no se ve bien meterlo directamente a tu colección grave error entonces por eso es que estuve en la cuarentena me duele pero bueno ya no está sufriendo la verdad es que si me esforcé mucho quien haya estado dentro de este de este proyecto le pregunté okidoki le pregunté a charlie de terribilis le pregunté a alvaro famina le pregunté a tres veterinarios este el buen ariel siempre estuvo acá constante con nosotros este me asesoré por todos lados me leí textos y nada me bajonea pero ni modo es parte de esto hay que darle para adelante y pues a seguir digo hay muchos éxitos y pues por un mal sabor de boca no nos vamos a venir abajo así que les quise compartir esto porque pues es parte han estado viendo acá los videos y los tratamientos y como estábamos intentando sacarla adelante y simplemente no no se pudo la hembra va perfecta los condros van perfectos todos los animales van perfectos pero este bichito lamentablemente ya tenía un rato pasándola mal y pues ni hablar entonces este ya le avisé a la persona que me lo pasó este ya está enterado pero ni hablar la verdad es que duele pero hay que seguir adelante amigos cuídense mucho nos estamos viendo y ah antes no mejor les paso este dato después cuídense mucho bye bye ¡Gracias!